Nosotros seguimos con más información porque el presidente del COICEN, Robert Silva, criticó el paro de 24 horas realizado por los maestros de Montevideo tras la agresión a una docente. El jerarca confirmó que el hecho de violencia no fue dentro de la institución educativa y fue un problema ajeno al centro educativo. A ver, es muy triste lo que pasó, ¿no? Fíjese que nosotros tenemos los informes, hemos hablado con gente, sabemos, por lo que nos han dicho, de que la situación que se generó entre un profesor y otra persona fuera de la escuela no tiene nada que ver con la educación. Que se agreda a alguien está muy mal, donde sea, pero lo que también está muy mal y es muy triste que se haya paralizado la educación de primaria y de jardines, escuelas y jardines públicos por una cosa que no tiene nada que ver con la educación. Entonces, nosotros hicimos en las últimas horas un gran esfuerzo de la Dirección General de Primaria, comida, servicio de emergencia, como lo hacemos siempre, exhortamos a los docentes a asistir, a los padres a mandar a los niños a las escuelas, lamentando la situación. Un día menos de escuela, infundadamente paralizada como pasó en el día de hoy, como está pasando, es un día menos de oportunidades. ¿No justifica el paro? De ninguna manera. A ver, un paro además de en estas circunstancias, en donde se sabe que lo que pasó no tiene nada que ver con la educación, es una diferencia mal resuelta entre adultos y sacrificamos a miles de niños en aprendizajes, en concurrencia a la escuela, en alimentación. Pero le parece sensato, le digo a la gente, está mal y hay que decirlo, porque las cosas cuando están mal hay que decirlas, para ponerlas en evidencia y tratar con el esfuerzo de todos que no se repliquen a futuro.